En videos pasados les hablé del increíble futuro de Gumball, una historia alternativa creada por Aislep, una artista muy talentosa y creativa. Pues resulta que ella también creó una historia alterna que se trata sobre el misterio barra terror de Gumball, y el día de hoy vamos a estar video reaccionando a esa animación que hizo. Por cierto, estas personitas de aquí abajo están apareciendo en el video porque vinieron al stream. Si a ti también te gustaría salir en otro video mío, no dudes en pasarte a mis streams. Aparezco como girosón oficial en la plataforma morada. Aquí en pantalla estamos yendo al canal de la creadora Aislep, quien ya llegó a los ingresos victorios. Hasta darle like, no lo he visto, pero sé que va a estar muy bueno el video, y comencemos con la video reaccion. La desesperación. Au. Parte 1. El encuentro. O sea, va a ser de varias partes esta historia. Nice. ¿Cómo pudiste, Darwin? Yo confiaba en ti. No tuve otra opción. No me iba a quedar de brazos cruzados. Lo debía ocultar porque sabía que reaccionarías así. ¿Sabes qué es lo peor? Que Sara tuvo razón todo este tiempo. Este juego rompe amistades. Vamos, amigo. Me hiciste comer ocho cartas. Ah, están jugando al uno, güey. Todos nos hemos emputado así jugando al uno con nuestros amigos, güey. En especial si te hacen comer un chingo de cartas, nada. Dice, lo lo miento, pero esto se trata de tener estrategia. Si te decía la verdad, yo no hubiera ganado. Gumball está enojado porque le mintió. Pues te diré lo que pienso de este estúpido juego. Ah, la madre. ¿Qué lanzó el celular? ¿Te diste cuenta que arrojaste tu celular y rompiste la ventana? Pensé que era la caja del juego. Eso explica por qué la sentí más pesada al momento de arrojarla. Creo que deberíamos jugar otra cosa en lo que esperamos hacer. Oye, la señora mamá compró este juego que te arroja pastel a la cara. Tal vez podamos jugar con él. Amigo, la crema de pastel del juego es tan vieja que así hizo polvo. Fácilmente podría ser cemento. Este es el último juego que no hemos jugado. Entonces no tendremos nada que hacer en lo que bajamos a cena. Me encanta porque es muy creativa, güey. Todo se siente como ver un capítulo de Gumball realmente, güey. No se siente como algo hecho por un fan. Se siente hecho por los mismos escritores del programa, güey. Bajaremos ahora a la cena mientras déjame tirar a este estúpido juego a la basura. Ah, me entró en los ojos. Darwin, haz algo. Ah, rápido, Darwin. Siento como si el desierto estuviera en mis ojos. La roca agua se expande. Se hizo cemento. Dije que esa crema era tan vieja que podría ser cemento. Se hizo cemento, loco. Ahora sácame de aquí. Nicole dice... Oh, sí, oh, sí. Ya voy. Probablemente esté ocupado. Te lo paso. ¿Quién? ¿Le está marcando Penny? Gumball, te habla Penny. Ok, ok. Dice que ha estado llamando y mandando mensajes directamente a tu celular. Pero que no le respondes lleva marcando 15 minutos. Ah, tóxica la Penny, eh. Es tóxiquilla. Tóxiquilla. Rayo, se supone que le pasaría las notas y las tareas de cuando ella no fue a la escuela. Ah, no, entonces no está tóxica, me retiro. Arrojé el celular por la ventana. Dice... No te voy a comprar un celular nuevo. Debo comprar una tina nueva porque la que teníamos se echó a perder. Darwin, ¿qué le pasó? Papá hizo sopa de fideos ahí y se tapó la coladera y luego explotó. El secreto es dejar los fideos reposar en agua mineral y aderezarlo con salsa brava. Venga, sigamos. Mamá, dame tu teléfono antes de que la conversación se extienda innecesariamente. Hola, Penny. Jejeje. Hola, Gumball, espero no interrumpir. Necesito que las notas de tu cuaderno. Debo entregar la tarea mañana y si estoy segura de algo, estoy conociéndote y te olvidaste de eso. Gumball dice, tal vez. Mi celular se descompuso, Darwin irá y te dará mi cuaderno para que tome las notas. Oye, ¿por qué yo? Porque literalmente mis piernas están en cemento o bueno, la crema vieja del juego. ¿Por qué no solo le envías un mensaje por la computadora? ¿Qué no sería más fácil? Señora mamá, ¿recuerdas? Hace tres días que hubo una tormenta eléctrica. Pues estábamos jugando en el computador y cuando de repente escuchamos un rayo, ¿tiraron el agua o qué? El rayo cayó en la computadora y se comenzó a incendiar. Después de que apagamos el fuego ya no prendía, se fundió. Ah, yo pensé que ellos le habían lanzado agua o algo así. Espera, ¿por eso no tienes pelos en la parte trasera de tu cabeza o lo intentaste ocultar con plumón azul? Ok, ok. ¿Se ve? Creí que no se notaba. Como sea, yo no voy a ir hasta la casa de Penny a darle tu cuerno de notas. Ay, Darwin mamón. Dice, por favor amigo, ya estás, ya está dejando llover. Es el único favor que te pido. Por favor. Por favor, 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 por favor. Está bien, voy a ir. Pero ese es el último favor que te hago en relación a Penny. Y está celoso. Muy bien que ya van a salir, necesito que traigan una nueva pala. Richard, tampoco tenemos dinero para una nueva pala. ¿Qué le pasó a la nuestra? La ocupé para que fuera la cuchara de la sopa que hice en la bañera. ¿Cómo se supone que comería la sopa grande sin una cuchara grande? No, Richard. Así que Darwin irá al depósito de chatarra a buscar la mejor pala que encuentre. Dile a Penny que Darwin le entregará tu cuaderno ahí. Penny. Aquí sí, Gogon Ball. ¿Qué pasa? Darwin te entregará mi cuaderno en el depósito de chatarra al lado de la demoledora de autos. ¿Qué lugar tan turbio para que se encuentren? Es como de que, oye, este Darwin te lo puede llevar a tu casa, te lo puede llevar a la escuela, te lo puede llevar a una cafetería. No, al depósito de chatarra. En el depósito de chatarra no es muy peligroso ir ahí con esta hora. Exacto. Exacto, Penny. Tú eres de las mías. Solo será rápido. No quiero que te atrases más. Darwin necesita ir ahí porque necesitamos una nueva pala. Le diré que vas en camino y que se apresure. No tarda. Nos vemos. Espera, Gogon Ball, no. Y le cuelga. Ya está. Ahora, Darwin, apresúrate. La canción toda tuve reanado, pues porque murió el lugar todo extraño. Hola, Darwin. Veo que Gogon Ball sí te envió. Una disculpa por eso. Supongo que debes estar molesto. No vine aquí para platicar contigo, Penny. Solo vine a darte los apuntes de Gogon Ball y voy por la pala del señor papá. Darwin todo molesto. Darwin, aún no te agrada que yo sea la novia de Gogon Ball, ¿cierto? Claro que no. Mira, estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque Gogon Ball sigue hablando de ti todo el tiempo que tienes tú quien no tenga, me voy a conociendo más tiempo que a ti. Ojo, celoso. Pero adivina qué. Gogon Ball aún no me considera su mejor amigo y su hermano. ¿Ves que siendo un pez estoy fuera del agua? ¿Ves estas piernas? Son símbolo del amor fraternal que nos tenemos y eso no se puede cambiar ni contigo con él. Darwin, su relación de hermanos es diferente a la relación de novios. No es ningún reemplazo mutuo. Lo sé, pero es pasar tiempo con uno o con otro. Solo dame el cuaderno, te veré otro día, Darwin. Y dile a Gogon Ball que gracias. Le da un palazo, ¿no? A la chingada. Ah, anda, se le robó una rata. Una rata. Rápido, Darwin, síguela por el lado derecho. Yo voy por el izquierdo. Necesito sus trabajos hoy. Iré para donde yo quiera. ¿Dónde estará esa rata? No, espera. Ven aquí, amiguita. Y dámese. Ándale, güey. Se transformó en una rata ella. Ok, ok, ok. No encontré la rata, pero al menos si no, no va a pala por el señor, papá. Darwin. A ver, que se le durmió a Penny. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Que se pudo haber transformado en la bestia, esa gigante en la que se transforma a veces. Y ya con eso se chingaba a las ratas. Fue muy tonto de su parte decir. Ah, me están siguiendo ratas. Voy a convertirme en una rata también para estar de su tamaño. Y que me madrina entre todas. No, pues no fue muy listo que digamos. Se pudo haber transformado en el dragón, güey. Ahí está la rata que se robó el cuaderno. ¡Anda! ¡No! ¡Uy! ¡No! Está la sangre, güey. Tengo el cuaderno. Ahora de buscar a Penny no estaba muy lejos de aquí. ¡Penny! ¿La maté? ¡No, loco! ¡Continua! ¡No! ¡Que así nos va a dejar a Islep, loco! ¿Cómo que así nos va a dejar a Islep, loco? ¡No! ¡Ay, güey! ¡La mató, loco! ¿A qué hora se volvió una creepypasta, Darwin? ¡Cagaste! ¡No, loco! ¡Toda la sangre, men! Y así nos va a dejar, ¿no? Hasta que tengamos otra... ¡Aplausos para Islep! ¡Venga, chat! Todos poniendo emojis de aplausos en el chat. Se los merece. Se la rifó, güey. No es una animación como tal, pero la calidad, en efecto, Robagancitos, es cine. Se la rifó con la calidad, güey. A Islep está demostrando por qué merece tener los números que tiene y ser una gran artista, hermanos. En la descripción les voy a dejar su canal y el video para que vayan a verlo por ustedes mismos y a dejarle un like y a suscribirse porque se lo merece, hermanos. Se lo merece a Islep. Se la está rifando con todo lo que está haciendo. Merece el apoyo de todos nosotros. Y pues, de momento, solo quiero asfilar la parte 2 y ver cómo termina esto. Obviamente, también voy a reaccionar a la segunda parte, a ver qué tan buena está. Y ver qué rollo, güey, porque... ¡No manches, güey! ¿Cómo le va a explicar Darwin a Gumball que mató a su novia, loco? ¿Qué va a hacer Gumball, güey? ¿Creen que se agarra golpes con Darwin? ¿Qué también lo quiera matar? Güey, no sé, güey. ¿Entonces cómo reaccionarían si tu hermano te matara a tu novia, güey? Pero bueno, será esperar la parte 2 y ver qué tan buena está. Mientras tanto, yo he sido Hero Sword y sigan siendo héroes.